Hola amigos, bienvenido a un video más de Curioso Per Hoy nos encontramos en un video Que es una aventura más ¿Quién fue? ¿Quién fue? Curioso no se ha dicho Nos encontramos en una aventura más Hoy nos encontramos en el distrito de Fanguerra Más conocido como el distrito de los Congombes Así que en esta oportunidad hemos regresado Por lugares que ya hemos visitado anteriormente Vamos a visitar un lugar Que se está haciendo muy concurrido Por cierto, está a nuestras espaldas Hay una pollería, un restaurante Que tiene como emblema El Congompe, que obviamente lo estamos viendo Y nos vamos a acercar a un ratito Y luego vamos a visitar Rancho Roma Y algunos miradores cerca de Fanguerra Así que acompáñenme en esta aventura Aquí en Curioso Per Pullería Chicken Lone Es uno de los atractivos de Fanguerra Y te hablo de atractivo porque en su frontis lleva como emblema La estatua de un Congompe de tamaño considerable Por la que en ella la venta de menú y brazas será el principal en Juan Guerra Punto fijo fijo de visitar y hacer la parada respectiva De verdad no te vas a arrepentir Muy bien chicos, ahora nos encontramos dentro de las instalaciones Por cierto, estamos con la propietaria de nuestra amiga No se ha dicho para llamarle con confianza A nuestra amiga Sarita Que está ya despierta de las 6 de la mañana Haciendo los preparativos Para que el menú esté preparado ya Y listo para los banderinos, tarapotinos Moralitos bandinos incluso Pullería Chicken Lone Es un restaurante también Le puedes encontrar la comida menú y comida a la carne Y ya tenemos calo de gallina, chicharrón, lechado de chancho Ahí está Y también tenemos lo que existe Muy bien, para los que no quieren entrar en dieta Por si acaso en las noches El pollo a la brasa, ¿no? El pollo a la brasa El pollo a la brasa acompañado de Arruxaufa también También Patacones Patacones, maduritos Maduritos Zapinos también Muy bien Nosotros con la imagen muy bonita del congombe Con la imagen, obviamente, de la comida aquí que está bien servida Y con la imagen de usted también Gracias Queremos seguir investigando más lugares bonitos aquí en Juan Guerra Así que vamos a deleitarnos con sus platos Y a seguir recorriendo Juan Guerra Porque hoy, domingo, nos espera una aventura muy curiosa Aquí en Curioso Por una aventura más Nos vemos Ok, gracias Bueno, ya veo Ahora nos encontramos en otra locación En el bistristo de Apondearra Nos encontramos en Rancho Roma Un lugar donde ya hemos visitado Y por cierto, hemos tenido bastante acogida Con el estreno de este bonito recuerdo turístico Y obviamente por ahí hemos tenido algunos comentarios negativos Sobre lo que hemos tratado de comparar esto Con Cancún Pero igual es nuestro pequeño Cancún para nosotros Así que hoy vamos a visitar nuevamente Y a ver qué ha cambiado durante bastante tiempo Que hemos venido a visitar en este lugar Que obviamente el nombre está en Rancho Roma Incluso dentro de las entradas Están letreros donde tú puedas pararte Y no te equivocas La mística de este lugar Un pareje más para Juan Guerra Es que la pasa súper tranquilo El ambiente, las zonas de descanso De baile, de comida Todo absolutamente está acompañado de mucha vegetación En la cual el propietario vio la mejor idea De combinarlos con seres mitológicos Estas de materiales de concreto Dando así espacio a la cultura ancestral De muchos y muchos años atrás ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien amigos Ahora nos encontramos En medio de la piscina de Rancho Roma Por cierto hace un calor inmenso Estamos con nuestra amiga Ari Que es la nueva curiosa Que se está internando En el grupo del team Que viaja siempre y conociendo lugares En esta oportunidad vamos a presentar los platos Que ella muy bien ya se ha preparado Así que ella nos va a mostrar Primero se va a presentar A los curiosos y curiosas Y luego nos vamos a presentar Que platos tenemos el día de hoy Aquí en Rancho Roma Así que Ari Tú misma eres Ok Hola chicos Muy buenas tardes Mi nombre es Ari Y hoy en día les vamos a mostrar Los riquísimos platos Que nos presenta Nuestro lugar turístico Rancho Roma Está bajando Como ustedes pueden observar Tenemos los riquísimos Juanes Que es de nuestra selva Que no puede faltar Y también nuestro riquísimo Pato Arroz con pato Que nuestro amigo Junior Lo está echando ojo por cierto Si ya le he visto por ahí Ya También tenemos nuestro riquísimo Cabrito Cabrito No le digas No le digas Tenemos A lo que no puede faltar tampoco En nuestra selva Es nuestro riquísimo Tacacho con cecina Y su chorizo por cierto Y su chorizo Exactamente Y acá tenemos Nuestro plato peruano Plato bandera Que es nuestro ceviche Acá hay de todo Tenemos costa Sierra y selva Y tenemos El marino No Nuestra jalea mixta Como es muy delicioso Los cuatro pisos De los hospedajes Que esta ya tiene ahí Dan vistas muy panorámicas A lo que uno siempre busca El aire El paisaje Y sobre todo Esa gran piscina Que mucho esmero Se construyó Y es Y es de gusto De quien la visita Nada que mirar A parajes Fuera del pais Como dato curioso En este lugar Consumes Y la piscina Ya esta disponible para ti Y muy pronto Se abre para un publico Un mirador De Rancho Roma Muy bien amigos Nos encontramos En una de las habitaciones Que por ciento Rancho Roma Brinda A sus clientes A los extranjeros Nacionales Y locales Y queremos Darles dato curioso De los precios Cómodos Que tiene Este lugar Por ejemplo Las dobles Esta entre 60 soles La matrimonial 90 soles Y las triples Estaban 150 Para que usted pueda Tener todo Acomodado Y pueda disfrutar De su estadía Aquí en Juan Guerra Y por cierto El cuarto piso Da una vista espectacular De llevar a la piscina Y ciertos paisajes Que tiene alrededor Juan Guerra Nosotros vamos a tratar De descansar aquí Por ejemplo En este cuarto Ahí están descansando Atrás Así que nada chicos Visiten Y prueben La experiencia única Que se puede vivir Aquí en Juan Guerra Está cómodo Está cerca de Tarapoto Si no tienes planes De viajar más lejos Por ejemplo Por Sauce Juan Guerra Es uno de los lugares Más cómodos Y más tranquilos Que puede existir Dentro de San Martín Así que con esto Nos vamos a hacer Unas vistas Muy espectaculares Y de pronto A la piscina ¡Suscríbete! 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 Partimos como le dijimos A uno de los futuros miradores De la gran familia Rancho Roma Ya se viene procesando Echamos un vistazo Y de verdad La idea Corrobora que Esta será Uno de los más visitados Así que ya saben Podrán ver A Juan Guerra Desde lo más alto Y bien Pasos más allá Nos dirigimos Al mirador Pachacal Por cierto Uno de nuestros lugares Favoritos ¡Hola! Ahora estamos haciendo Camino hacia Pajonal En la camioneta De nuestro amigo De Rancho Roma Estamos en la parte En la camioneta de atrás Con Jaco ¿Está? La experiencia Única e inolvidable Como Radio La Inolvidable Tus mejores recuerdos Las tomas que hicimos aquí Dan cuenta De lo cuán valioso Es construir lugares Del relajamiento Sin contaminar Sin dañar plantas Claro ejemplo Que acá Se reforestó Y se creó Un ecosistema Miguel para el visitante Y quien la preserva Y la cuida Otra vez Juan Guerra Dándonos lecciones De cuidar tu mundo Bravo Por eso Chicos Un dato curioso ¿Sabían cuál es la diferencia Entre un caracol Y un concompe? Yo tampoco lo sabía Pero ahora les explico Que el caracol Es muy colorido Y el concompe Solo tiene un color Que es marrón ¡Suscríbete al canal! Muy bien amigos, nosotros nos despedimos Hasta otro video, hasta otra aventura Hasta otras curiosidades Más aquí en Curiosuper Como vieron, nuestra secuencia, nuestros viajes son de conocer lugares tanto turísticos como urbanos O de repente algunos eventos que se puedan presentar dentro de nuestra región de San Martín Y si usted quiere de repente sugerirnos, escribir en nuestra página Que vamos a estar ahí contestándolo con la mejor manera Y obviamente si quiere unirse a nuestro grupo de aventura, de conocer lugares Obviamente tiene que ir aquí Otra amiga Ari nos va a comentar un poquito más Sobre qué es lo que puede encontrar en Curiosuper Y ella va a hacer la despedida el día de hoy Muy bien chicos, muchas gracias por acompañarnos Y si quieren ver más aventuras de nuestra ciudad de Tarapoto Y de muchas provincias más Ponle a suscribir en Curioso Bueno chicos, muchas gracias por acompañarnos Soy Ari Esto fue una aventura más con Curiosuper Y nos vemos para la próxima Soy Curiosouper Nos vemos pronto en un video de una aventura más No dudes de seguir nuestro canal de YouTube y nuestro Facebook Que cada semana le venimos presentando lugares increíbles E historias de lo que usted ya está acostumbrado a ver Nos vemos pronto Chao, chao Chao, chao Chao, chao 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.